Hola, ¿qué tal? Bienvenido a otra emisión de Bola Viva. Como siempre, muchísimas gracias por la sintonía. Serie Nacional de Béisbol. Actualizamos Sobol Cubano. Ya está en juego. Bola Viva. Este martes, Bola Viva prosigue con el análisis de la recién iniciada temporada cubana de béisbol. ¿Cuáles son las primeras sorpresas y decepciones? Mientras, desde República Dominicana vamos mirando el accionar del sub-15 cubano en busca de un boleto al campeonato del mundo de la categoría. También llegará Eros Bernal, metodólogo al frente del béisbol 5, con toda la información de esta disciplina, la cual promete un movido 2024. Esto y mucho más. ¿Listos para empezar? Allá vamos. ¡Play Ball! Y estamos comenzando nuestra emisión de Bola Viva. Como siempre, dándole la bienvenida a nuestro staff de analistas con Renier González Duvani Hernández. Saludos. Y Guillermo Rodríguez Hidalgo Gato. Bueno, pues yo creo que las primeras consideraciones van para el equipo de Ciego de Ávila. Ahora, para algunos, ni tan siquiera entre los ocho posibles clasificados. ¿Para lo que sí? No. Para el único que dio Ciego de Ávila. A ver, no quiere decir que esté en primer lugar ahora que vaya a clasificar, ¿no? El torneo es bien largo y demás, pero sí ha demostrado inicialmente que es un equipo que puede ser competitivo. Sí, a mí me ha sorprendido, Luján, el inicio de Ciego de Ávila porque, bueno, reconozco que no soy de los que ha dado Ciego de Ávila como uno de los clasificados a la post-temporada. ¿Por qué? Por varios motivos. Primero, un equipo joven, un equipo que tiene solamente cuatro novatos, pero tiene otros nueve jugadores que tienen apenas una o dos series nacionales, donde el peso fundamental radica en algunos veteranos, sobre todo en el picheo con Dachel Duquesne, que por cierto ha comenzado muy bien. Tiene un par de salidas, le ha trabajado como promedio más de siete entradas en cada una de estas salidas y tiene dos victorias. Dachel Duquesne, estando al 70% en este béisbol, es piche el ganador porque calidad le sobraba en su momento. No, y lo que llama la atención es que Duquesne, por ejemplo, ya tiene 15 entradas y solamente ha regalado un boleto. Es decir, es algo que lo distingue sobremanera a Dachel Duquesne. Y bueno, en cuanto a la ofensiva, Leofani Pérez ha sobresalido, va con líder en Jig con un total de 13. Este primer bate de Ciego de Ávila, que curiosamente es el líder en expulsada del equipo con 11 y el líder en anotadas con 10. Tiene un total de 20 carreras producidas. Parece que ya llegó el año de la consagración para este polivalente jugador, aunque se desempeña fundamentalmente en el jardín central de Leofani Pérez. Aquí yo creo que Dani Miranda está consiguiendo un buen resultado en el inicio porque tengo referencia de que el equipo se preparó muy bien, que le garantizaron todas las condiciones en Ciego de Ávila para realizar una muy buena preparación. Y bueno, por lo menos en el inicio, incluso jugando como visitador, el equipo logra un excelente resultado de 6 victorias y 7 derrotas, sobre todo esto. Y una derrota. Y una derrota. En 7 partidos. Sí, es decir, 6 victorias y una derrota en 7 juegos. Y como visitador. Sin incluir este martes. Sin incluir este martes. Y reitero, como visitador, que es algo que siempre llama la atención. Y además, el fildeo de Ciego, señores, el único equipo que está fildeando bien en la temporada, porque solamente tienen 5 errores en 7 partidos, es Ciego de Ávila. Tienen un promedio colectivo de 9.82. Hay que contar con Ciego de Ávila, aunque reitero, reconozco que no lo di entre los 8 clasificados. Está empezando el torneo, pero yo creo que cuando hay estos resultados y hay estos resultados colectivos, comienza a sentirse el peso de un trabajo de dirección. A pesar de ser una dirección novata, de estreno, como Dani Miranda, pero un hombre con experiencia en el béisbol cubano, en momentos de calidad del béisbol cubano, que se sabe la tarea de cómo preparar un equipo y cómo exigir a un equipo. Rápidamente, para terminar con Ciego, Dani Miranda, que tiene solo 45 años, es cierto que es debutante, pero ha venido por la pirámide como director, que creo que es lo lógico, lo aconsejable. Correcto. Y atención, atención, porque yo creo que se va a sentir el peso de Dani Miranda en la temporada con este equipo de Ciudad de Ávila. Reitero, una temporada larga, donde la preparación es básica. Pinar del Río, un muy buen arranque. Quiero hablar de Pinar del Río, Luján, muy buen arranque, muy buena química. Tuve la posibilidad de asistir al latinoamericano a varios partidos de esta su serie con industriales, muy buena química en este equipo. Y sobre todo, el plus que significa la presencia de Alexei Ramírez, ya ha demostrado su clase en estos siete primeros partidos. Incluso, con un wall off, decidió la serie a favor de Pinar del Río contra industriales en el último encuentro. Los números colectivos de Pinar del Río, ¿qué nos dicen? Un bateo por encima de la media, séptimo con 2.95. Pero sobre todo, ¿en qué se ha afianzado estos resultados? En su picheo. Es el único cuerpo de lanzadores que trabaja para menos de tres promedio de carrera limpia en la serie con 2.76. Cuatro aperturas de calidad entre Fran Luis Medina y Erlis Casanova. Cuando salen a lanzar estos dos grandes lanzadores, Pinar gana. Pero ahí está el problema. Se van. Tendrán que suplir esa ausencia, pero le va a pasar a muchos equipos. Y sobre todo, quiero detenerme en la defensa. Pinar terminó el año pasado en el lugar 14 con una defensa paupérrima. Más de 100 errores cometieron en la campaña pasada. Ahora, en este minuto, antes del octavo partido, eran el quinto lugar en defensa en la serie. Con 9.70. Y quisiera hablar también del otro sublíder, Las Tunas. La suerte de los campeones. Escuchen este dato. Las Tunas ganó cinco victorias consecutivas. Todas por margen de dos carreras o menos. Cuatro de ellas por la mínima y una por dos carreras. Ha contado con muchísima suerte en este inicio. Por cierto, tremenda su serie esta Pinar y Las Tunas, los dos sublíderes. Y el caso contrario, la mala suerte de los coleros. Guantánamo eslabonó una cadena de cinco derrotas consecutivas. Todas por margen de dos carreras o de una. Perdió cuatro partidos por una carrera. Uno por dos carreras. Y en tres a cinco derrotas, dos extraños. No ha tenido mucha suerte Guantánamo en este comienzo. ¿Y tú sabes qué se dice en el argotaje dresístico con la suerte? Que la suerte prefiere al mejor. Así que Las Tunas ahí es el campeón nacional. Yo no diría que sea tanta cuestión de suerte, Eduardo, porque fíjense que ya en la tabla se están posicionando en la parte de abajo los equipos de la isla. Guantánamo y Cienfuegos. Con el respeto de estos equipos y de la afición, creo que van a pasar trabajo para salir del sótano estos tres equipos. Fíjense que nosotros damos los pronósticos del inicio y ya estos tres equipos en los primeros siete desafíos ya están ocupando la posición. No, es que el juego chiquito te dice también que Las Tunas ha tenido un mejor cierre de encuentros que Guantánamo porque cuenta con un lanzador como Alberto Pablo Civil, que ha participado en tres de las cinco victorias de su equipo, dos victorias y un salvamento. Que es el seguro prácticamente. Que no lo tiene Guantánamo, que incluso ha traído a relevar en uno de esos partidos a su primer abridor, Robert Roilán Portuondo. Lo trajeron a relevar y hizo un relevo de más de dos entradas en un partido que para cómo perdió Guantánamo. Dígame usted, mira, y hay que hablar también de la reacción de Camagüey, ¿eh? Sí. Que no había comenzado bien, pero que es un equipo que... A Camagüey sí lo vi entre los ocho. No, yo estuve... Es un equipo competitivo. Yo estuve tenchado de dejar fuera de industriales y poner a Camagüey en el final, pero bueno. Perdieron cuatro y han ganado tres seguidos en Camagüey. Al final me descanté. Por cierto, Darío Góngora y José Ramón Rodríguez, entre los dos trabajaron 17 entradas y dos tercios. Solo permitieron una carrera y le propinaron 21 ponches a los bates congelados de Villaclara. Discretísima la ofensiva de los Leopardos Anaranjados. Yo ese equipo me gusta, ese equipo de Villaclara, pero tienen que basarse más en el juego chiquito. En el caso de Camagüey también, cuando José Ramón es muy probable que vaya a la Liga Mayor de Venezuela, otra docencia importante que tendrán. Vamos a regresar con la serie nacional porque ya tenemos lista una entrevista con Erlis Casanova. A propósito de su visita acá al Parque Latinoamericano, Aurelio Prieto, alemán, tuvo la oportunidad de conversar con él. Eli, eres un caso atípico en estos tiempos de nuestras series nacionales que tiras 7, 8 y hasta juegos completos. Eso está en la preparación, o sea, Spring Trainer, que es como se llama en el mundo, pretemporada. Uno entrena, se prepara, busca volúmenes de lanzamiento y lo otro está en la táctica del juego. Tratar de que no gastar muchos lanzamientos innecesarios, que los bateadores hagan swing para que tú puedas caminar los partidos y lograr el objetivo que es avanzar, caminar el juego. Gracias a Dios, bastante bien me ha salido, ¿no? Y por eso es que tengo la posibilidad de caminar los 8, 7, 8, 9, hasta juegos completos. Y nada, creo que ahí está la clave, en la preparación física, sobre todo, y en la preparación mental del lanzador siempre antes del partido. ¿Perspectivas ahora para el contrato en Italia? Hablanos de salida, las experiencias que has tenido ya. Voy con el club de Palma, yo estuve dos años allá, 2018 y 2019, jugué con ese equipo, con ese club. Y nada, un equipo que me conoce, que yo conozco, además, a pesar de que han removido muchos jugadores, han cambiado muchos jugadores, pero nada, me siento bien ahí, es una ciudad que me gusta, me llevo bien con toda la directiva, ellos me conocen, yo los conozco. Y la perspectiva que tengo es tener un buen trabajo, como en el 2018, que fui el mejor lanzador de la Liga. Y eso es lo que ando buscando, tener buenos resultados allá, y cuando regrese, si se sigue, si se está jugando todavía aquí, seguir con los buenos resultados hasta que termine la carrera. ¿Estás entre los 12 lanzadores de Pinal de Río que han llegado a 100 o más victorias? Sí, gracias a Dios, el año pasado logré en la Liga Élite con el Temisa. Siempre saludo para los cazadores del Temisa. Logré mis 100 victorias, y entré en la historia de los lanzadores que han arribado a 100 o más victorias, y en Pinal de Río conmigo, somos 12, y nada, muy contento por ese triunfo que logré, y nada, adelante ahora. Bueno, a la afición que tanto te sigue y tanto también. A la afición, muchas gracias, que no se lo había dicho público, bueno, muchas gracias por todo el apoyo que me dieron el año anterior, después de todo lo que sucedió, y antes también. Y lo único que le pido es que me sigan apoyando mientras esté jugando béisbol, que yo juego para ellos y para mí y mi familia. Y seguimos en Bola Viva, y tenemos la oportunidad ahora de conversar con Eros Bernal, jefe técnico del Béisbol Fight en nuestro país. Agradecemos que nos acompañe en nuestra emisión, y bueno, ante todo se está celebrando, bueno, regionales, buscando los clasificados al Campeonato Nacional, Artemis y La Habana ya lo lograron por Occidente, pero bueno, hablemos un poquito cómo continúan estos temas de clasificación, cuándo es el Campeonato Nacional, dónde características en este 2024. Sí, bueno, Luján, muchas gracias por la invitación al programa, y como bien usted lo decía, estamos enfrascados en el desarrollo del cuarto Campeonato Nacional de categoría mayor de Béisbol 5, en la que en este mes ya estamos ya iniciando las etapas clasificatorias rumbo a la final. En este caso ya iniciamos en Occidente, donde hay dos clasificados, La Habana y Artemisa, y en los próximos fines de semana vamos a efectuar las ediciones del Centro y Oriente. En este caso saldrían ya un total de seis clasificados para que en el mes de mayo ya estuvieran discutiendo el título, en este caso en la categoría mayor. Correcto. ¿Hay algún cambio de reglamento con relación al Campeonato Nacional, el sistema de competencia, cambia algo en esta oportunidad? No, en estos momentos estamos incursionando en el reglamento ya actualizado del último mundial, reglamento de finales de 2023, donde ya todos los equipos están seminariados y realmente ya pueden cumplir ya el desarrollo con este reglamento, no hay cambios que puedan surgir alguna anomalía en sus entrenamientos y están bien enfocados para competir sobre el reglamento actualizado. ¿Cuáles o cuáles son los cambios más notables? En este caso, los cambios más notables es que en este caso, todo el mundo conoce que el B.5 es género o mixto, donde la modalidad mixta, pero hay un C donde tienen que jugar tres mujeres y dos hombres, donde antiguamente en el reglamento anterior jugaba tres varones y dos, en este caso, dos muchachas. En este momento ya vamos a incursionar en los eventos nacionales con este nuevo cambio de reglamento a partir de que se busca la equidad de género ya propiamente jugando. Ya no solamente en un C se juega tres hombres con dos a dos muchachas, ahora se va a jugar tres muchachas con dos hombres. Correcto. Bueno, en lo internacional, ¿qué está reservado este año de campeonato del mundo para el B.5? Bueno, para este año la ruta crítica está bastante amplia, a partir de que en los próximos meses vamos a estar preparándonos para el Panamericano Clasificatorio, Rumba Mundial, donde en el área de América hará tres plazas. Y estamos pendientes a que nos den la fecha exacta y sede y nos vamos a preparar para esa fecha para poder buscar uno de los tres cupos que da para, en este caso, en el mes de octubre del 7 al 12, sería el segundo campeonato mundial de B.5 en la categoría mayor y salir a buscar, igualar lo que hicimos en la primera edición de lograr el título. Después que incursionemos en el Panamericano, quizás ya está planificado lo que es la segunda copa del Caribe, que va a ser aquí en Cuba, en los predios de Varadero, donde ya hemos hecho la convocatoria oficial para todos los países del área. Pero la característica que tiene este evento es que también hay una convocatoria sobre un Open, donde va a poder participar cualquier federación, cualquier club, cualquier asociación que le guste el B.5 y pueda venir aquí a Cuba a intercambiar y poder participar en esta segunda copa impulsada por la Confederación de Béisbol del Caribe. ¿Qué fecha tiene? En este caso la estamos previsto del 2 al 6 de junio, donde vamos a tener el apoyo, el auspicio del INDE, de la Federación Cubana de Béisbol, en este caso de Cuba Deporte. O sea, hay un grupo de organismos que nos van a ayudar en lanzar este evento y esperamos que haya participación extranjera. ¿Por parte de Cuba? ¿Cuál sería la representación? ¿Hay alguna limitante? ¿Qué sería? Está basada precisamente en la preselección nacional. Nosotros tenemos una preselección amplia, donde tenemos las dos categorías. La de mayores que se está preparando para sus eventos internacionales en este año, pero la juvenil también le damos su tratamiento a partir de que vamos a trabajar en el ciclo donde su próximo año sería su campeonato mundial y en el 26 su Juegos Olímpicos de la Juventud. Ya. Bueno, ya que hablas de juvenil, te iba a preguntar precisamente qué se está haciendo en el país por difundir, ampliar esta exitosa categoría o esta exitosa disciplina dentro del Béisbol. Sí, y Luján, a partir de la estrategia que se ha trazado el Béisbol V en Cuba, en enero tuvimos la oportunidad de incorporarlo en el recorrido nacional del alto rendimiento en la validación de la matrícula de todos los deportes, en este caso del Béisbol. Y el Béisbol V también se tocó en todas las provincias. Estamos ya aprobados por el alto rendimiento en la pirámide deportiva a partir de su inclusión en las escuelas de organización deportiva, o sea, en las EIDES. Ya el Béisbol V está aprobado, donde cada una de las provincias tiene la estrategia de sacar adelante esta categoría, o sea, este deporte en la categoría sub-15. Y vamos a darle continuidad al tercer campeonato nacional juvenil que se va a realizar en las etapas zonales en abril y conjuntamente en mayo serán las dos finales, o sea, las finales en este caso de los mayores y en mayo sería la etapa final juvenil. Nosotros vamos a dar un tratamiento a esta categoría porque tenemos que trabajar para el ciclo olímpico, como le decía, en el 2026. Correcto. Bueno, pues te agradezco estas consideraciones sobre lo que está sucediendo con el Béisbol V en nuestro país, que se acercan retos, ¿no? Retos importantes, hablando del campeonato del mundo, del Open y demás. El éxito y la invitación, por supuesto, porque durante la temporada del Béisbol Nacional entonces también tendremos el abierto y el Panamericano. Así que queda abierta la invitación. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, continuamos en Bola Vida. Roberto Carlos Serrano, pues tiene consideraciones con Ramón Moré, director del equipo de Villaclara. Habla sobre defensa y otros aspectos relacionados con este equipo. Para nadie es un secreto que nosotros, un equipo sumamente joven, que hemos perdido jugadores importantes en el campo, pero igual que otros equipos, ¿no? Nosotros, el trabajo con la defensa es nada, trabajar y trabajar todos los días, es nada, es mejorar en cada partido. Ya allá en Ogrín perdimos dos partidos, la defensa no se comportó a la altura. Se tiene mucha expectativa en el público villaclareño y en el cubano en general con el posible regreso a series nacionales del jugador Jordanis Linares. ¿Qué se sabe al respecto del parte de la dirección del equipo de Villaclara? A ver, no, el que sabe esto soy yo, porque somos, es con el que él se ha comunicado, ¿no? Jordanis debe llegar, pero es una incógnita. Mientras que no esté aquí, yo no me puedo decirle al público si va a llegar, ni va a llegar cuando llegue. Bienvenido, llegó. A partir de que él esté aquí, bueno, conversaremos y qué posibilidades tiene de estar aquí, qué tiempo, y analizaríamos si puede ayudarle un tiempo provincial, aunque fuera un cuarto de la temporada, bienvenido, y si no, bueno, trataremos de llegar a un acuerdo con él y buscar la mejor solución para ambas partes. Mercocaribe llega hasta la puerta de tu casa con envíos rápidos y una atención al cliente personalizada. También puedes visitar nuestro mercado físico en Quinta y 110 Playa, La Habana, con variedad de alimentos, productos de aseo y limpieza. Además, obtén un cupón de descuento de un solo uso para tu compra online empleando el código MERCOCARIBE TV. Te invitamos a formar parte de Mercocaribe, el mercado de la familia. Quinta y� Cubarrón, 30 años, haciéndolo cubano. ¿Necesita una solución inmediata para promover sus productos y servicios en Internet? El micrositio en Páginas Amarillas le garantiza el diseño, el hospedaje y la actualización de una página web personalizada. Solicítelo en www.peamarillas.cu Etexa, en línea con el mundo. La producción de un extintor contra incendios dura como promedio 3 horas. El montaje de un pararrayo 3 días. Un gabinete con sistema digital de alarma 8 horas. Un módulo detector de fuego 20 minutos. La protección de la vida humana tiene garantía de por vida y 35 años de experiencia. Y seguimos en Bola Viva. Recuerde siempre que agradecemos a nuestros patrocinadores, aquellos que siguen la señal a través de Cubavisión Internacional y también el saludo para Lilian C. Arroba Bola Viva TV. Ahí están nuestras redes sociales. Siempre atenta. Lilian C. Ya que hablaste de Lilian, que es rendimiento el fin de semana en el Sobol de 6-2 con un doblete. Y Hermito, dos honrones con base en y perdieron. Eso sí es mala suerte. Eso es mala suerte. Dos honrones con base en y perdieron. Ese equipo es requete malo. No, mala suerte para el equipo. Mala suerte para el equipo. Y Duani entre los primeros bateadores y pierde la zapatilla. El cómulo, cómulo a usted. Evidentemente hay problemas de picheo en esa liga. Sí, no, no, no. No, de picheo y de cojeo si tuviera también. No, imagínate que el único giro de Luján en esa liga se lo dio a Lilian C. Y nos preguntaron por Luján porque todavía falta arena y no se ha caído entre segundo y tercero. Estoy lesionado. No, yo una vez dejé sin hierba todo. Bien, estamos haciendo referencia y saludamos a todos nuestros colegas que están participando los domingos en el torneo provincial de Sobol de la Prensa en el Juan Ealo. Desde las 9 de la mañana a casa hasta las 4 de la tarde. Una jornada bien larga. Pero regreso a la serie nacional. Duani Hernández. Por cierto, tengo una pregunta que en lo que Duani va sobre este tema, podemos ir pensando un poquito. Vamos a tener dos torneos nacionales. Uno, este que acaban de comenzar los equipos. Y el segundo va a ocurrir cuando comiencen a salir todos los contratados de los diferentes equipos en el mes de abril, que son columna de muchas selecciones. ¿Usted se refiere que ahora el rendimiento que va a tener los equipos va a cambiar? Lo digo por el Casanova, ahora Fran Luis Medina, un grupo de abridores industriales. El mismo José Ramón, ya lo dijiste por allá. Son columnas dentro de estos equipos que lo impulsan en este comienzo y que después no van a estar. Vamos a tener dos series nacionales dentro de la propia escena nacional. Siempre es bueno arrancar bien y recuerde que Ciudad de Ávila no va a tener la presencia. Por ejemplo, Ciudad de Ávila que comenzó bien, tiene estos peloteros porque no se espera que ninguno va a ir. A mí el que más me preocupa de todo eso, que es el mejor equipo, si tú lo ves en esa línea, es Granma. Porque como tienen tanta calidad los peloteros, muchos van a ser contratados. Aquí no hay nada sobrado, aquí no hay nada sobrado. Si no está Despainer, no está Rubén Santos, etc., cualquiera no lo sustituye. Me van a dejar hablar de Alexander Ayala y Alexander Pozo. Tiene tiempo, Alexander. Ah, bueno, pero tú tienes un problema con los Alexander. No, porque es que Alexander Ayala y Alexander Pozo son, y esto se da muy poco, son co-líderes en Averaje antes del inicio de esta subserie con 542, co-líderes en OVP con 621 y co-líderes en HIC con 13, acompañados de Liojvani Pérez. Y hay que hablar también de José Noroña, el matancero, co-líder en Honrones, líder en Lugin y segundo en OPS. Si Noroña se mantiene sano y si no sale de contrato, es algo que... Es otro de los que parece que va a estar contratado, pero pudiera tener una campaña de 20 cuadrangulares en matancero que ha demostrado su poder, lo demostró en la Liga Élite. Y quiero regresar a Alexander Pozo, líder de los bateadores en la Liga Élite y ahora está de co-líder de los bateadores, o sea, que ha bateado en todos los torneos. Hay que... Muchísimo. Y otro que debe salir de contrato, al menos pienso yo, por su calidad, César García. En las... César García, en la Liga Mayor de Venezuela, sacado. Ya decía que por eso vamos a tener dos torneos, sobre todo en el mes de abril, porque en conversación con Aragón, que es el hombre al frente en este tema de las contrataciones, nos decía que durante todo este marzo están llegando y se siguen cerrando contratos con peloteros de la serie nacional. Y eso que... Vamos a tener una actualización aquí en Bola Vida en el mes de abril. Y eso que en México... Porque tú sigues caminando, ¿eh? Que en México hay muy poquitos. Me ha sorprendido que con 20 extranjeros no haya muchas contrataciones en México. Van a ir más hacia la Liga Mayor. Aunque Aragón siga haciendo esfuerzos para ver si puede insertar en alguno del México, pero en México se ha puesto difícil, porque hay muchos grandes lías que están yendo a México. 30 segundos, cuando ustedes me lo permitan. Sí, no, un momentico, ayúdeme. Sobol femenino. ¿Cómo no? Vamos a mencionar el triunfo de la cubana. Bueno, el triunfo de la cubana no, del equipo. Se coronó la Guantanamera Elizabeth Robert, campeona con los charros de Jalisco, pero además presencia de 13 jugadoras cubanas en la primera edición de la Liga Sobol Profesional de México. Y todas con magníficos resultados, sobre todo las aramenses, Learnel y Zayas, con varios departamentos ofensivos importantes en este torneo, pero se destacaron Gillian Tornel, la lanzadora, y Arianna López-Bosa, con excelentes actuaciones también en la postemporada. Muy bien las sobolistas cubanas en esta primera Liga de Sobol Profesional de México. Gillian Tornel era Gillian por la mañana, Gillian por la tarde y Gillian por la noche con el Águila de Veracruz. Era la mejor lanzadora. Así ya sucede con la selección nacional también. Importante, importante torneo porque es una liga profesional en México donde vienen a jugar muchas de las buenas jugadoras que también militan en Estados Unidos o juegan en las universidades de Estados Unidos. Fue un éxito, fue un éxito este torneo. Correcto, o de Puerto Rico y demás. Es un torneo importante para el crecimiento de esos gols femeninos de Cuba. Y además, Gillian Tornel está a punto de llegar a la liga profesional de Puerto Rico. Algo que sería realmente una de las mayores ligas del mundo. Un crecimiento significativo. Simplemente estaba cerrando el proceso de visado en estos momentos porque ya se ha logrado ese contrato con esta liga profesional de Puerto Rico. Por cierto, a propósito del sobol, decir que hay diferencias en cuanto al femenino y al masculino. Por ejemplo, las ligas femeninas son de larga duración. Por ejemplo, este primer torneo en México, en Italia, se juega buen sobol, pero en el masculino son copas. Es decir, el mayor nivel del sobol masculino se concentra en copas. Por ejemplo, este fin de semana se efectuó una en Venezuela, se llama Café Amanecer, que juegan los mejores jugadores del mundo. Estamos hablando de los argentinos, van a los neozelandeses, los americanos, mexicanos. Es decir, pero no ocurre esta particularidad de jugar torneos largos. Es por eso que, por ejemplo, Alain Román, que es el principal jugador de nuestro país, sobre todo lanzador, juega en Guatemala, que es una de las ligas más serias del área. Y después, entonces, se traslada a copas, que se juegan, por ejemplo, en México, que se juegan en Venezuela, porque en el caso del sobol masculino, el mayor nivel está en Estados Unidos, en la ISC. Vamos cerrando. Y que, bueno, por tema bloqueo, él no ha podido jugar. No, pero además, en Estados Unidos, el sobol que camina es el femenino. Claro, claro. Es el masculino que es el femenino. Es el olímpico, es el olímpico. Y relevo garantizado con las muchachas de juvenil que se preparan para su Panamericano, con muy buenas promesas para el futuro de este deporte. Ojalá se pueda lograr la asistencia, porque es un torneo que otorga cinco plazas para el campeonato del mundo, o la fase de Copas del Mundo, del sobol femenino juvenil, que comienza el día 30 de marzo. Sus 18, ¿no? Sus 18 femeninos. La Palma, la actual campeón. Palma contra Bayamo, pero si usted me deja 30 segundos finales. Bro, redonde la información. No, la Palma. La gran final, el próximo sábado, en Pinar de Río. La Palma contra Bayamo. Y el equipo ganador se va a Puerto Rico buscando un boleto de clasificación directa a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas del sobol femenino en agosto. Se ha convertido usted en un especialista en sobol femenino. No, 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 no. Un especialista en sobol femenino. Hace años que está en eso. Hay que darle la vuelta completa. Ah, se ha convertido usted en... 30 segundos. 30 segundos. El receptor cienfueguero Pedro Manuel González González se convirtió en el pelotero que más temporadas demoró en conectar su primer jorrón. Dato de Benigno Daquinta. En su decimatercera serie nacional es que pudo sacar la primera pelota del parque para su historial. Felipe Álvarez estuvo 10 series nacionales. Conectó dos jorrones en la serie de los 10 millones, pero no se computaba esta serie. Se retiró en el 74. Le sumaron estos dos jorrones en 1988, por lo que demoró 24 años para que le aparecieran sus dos primeros jorrones en series nacionales. Las cosas de Benigno Daquinta Rico. Nos vamos a la bola de cristal. Y ya estamos con la bola de cristal. Durante la primera semana de votación, pues, Renier y un servidor, salemos con nueve puntos. ¡Muy, ya te chamo! Increíble. Bien, de todas formas, es una votación que está bajo protesta por parte del compañero Duani. Realmente, no es justo, no es justo. El reglamento que impusieron no es justo, pero bueno, ya se aprobó. Se aprobó. Se aprobó. Se quedó dormido. Renier, no estoy tan contento que tú estás empezando. Esa es la importancia del congresillo. Siempre. El día del congresillo se quedó dormido. Sí, se aprobó. Esa es la importancia del congresillo. No, lo podemos revisar. No, ya se aprobó. Está bueno ya. Se fue así. Votamos. Pinar Latuna, Duani. Pinar. ¿Qué? Pinar 3-2. ¿Y usted? 3-2. Pinar 3-2. Mayaveque Artemisa, Duani. Mayaveque 3-2. Mayaveque 3-2. Ah, me está preocupando esto. Mayaveque 3-2. Mayaveque 3-2. Ciego Matanza, Duani. El antimatancero. El único que vota por Matanza. Matanza 3-2. ¿Dije usted? Ciego de Ávila por este buen inicio. Ciego 3-2. Y Matanza que no vota bien. ¿Quién vota por Ciego? Ah, bueno, sí. Sí, por Ciego. Claro, claro. Y yo voy con Ciego 3-2 también. Voy por Ciego de Ávila 4-1. ¿Eh? Villa Clara, Santi Espíritu. Vamos a mover esto. En Villa Clara, 3-2. Tremenda dicotomía para Guillermito. Matanza, Ciego, pero se fue por Ciego de Ávila. No, no importa. El que sea en Villa Clara, Santi Espíritu, 3-2. Ni usted. Villa Clara, 3-2. Santi Espíritu, 3-2. Punto final de nuestra emisión. Muchísimas gracias por la sintonía. Aquí nos volveremos a encontrar la próxima semana en un horario y día similar. Hasta entonces. Muchísimas gracias por ver el video.